Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar de América, Deportivo Cali, y otro partido más que tiene que ver con Selección Colombia. Comienzo por el América. Ustedes ya saben que Baccaro Lusorio se va a hacer cargo del cuadro Escarlata. Ya han anunciado varios jugadores, entre ellos que ustedes ya conocen lo de Larry Angulo, también conocen lo del jugador Lemus, del cuadro Once Caldas. Se conoce la partida de algunos jugadores de la equipa América de Cali, como Ratón Quiñones, que podría ir al cuadro Deportivo Pasto. Cabezas, que nunca jugó en América, pero también podría ir al Deportivo Pasto, pendiente de lo que se determina con Jesús Cabrera, también pendiente de la confirmación del delantero, pendiente de la confirmación de un lateral izquierdo, aunque Héctor Quiñones se va a quedar, y también de un volante mixto, un volante de avanzada, y no sé si busque todavía un volante de contención, porque el técnico piensa contar con Ureña, pero Ureña todavía tiene en su cabeza la posibilidad de poder partir del cuadro Escarlata. Se siente incómodo por lo que pasó en los últimos Juegos con el América de Cali, y el chileno, que me parece que lo ha hecho muy bien, piensa ahí. Segundo lado del Deportivo Cali, está lo de Alfredo Arias, que fue ratificado, pues lo habíamos dicho ustedes en un video anterior. Alfredo Arias, que le han dicho, bueno, te faltan seis meses para cumplir el contrato, sigamos con seis meses para cumplir el contrato. Me dice que Deportivo Cali está en la búsqueda de un par de jugadores, no sé si la posición es, pero que buscaría un par de jugadores el cuadro verde y blanco. Y pendiente, porque también parece que solo en la mesa hay una solicitud por uno de los jugadores del equipo Deportivo Cali, y no sé si realmente es por Jocan Valencia o el chico Velasco en la parte atacante del cuadro verde y blanco. Bueno, ahora vamos a hablar de Selección Colombia rápidamente, y quiero tocar un tema que tiene que ver con Falcao y con James. Bien por Colombia, cuatro puntos de seis. Bien por el liderazgo de cuadrado. Bien por el crecimiento de Muriel futbolístico, y creo que también algo de liderazgo en el terreno de juego. Bien por la presencia de Miguel Borja. Y Dubán Zapata, creo que a pesar de que sigue haciendo cosas interesantes, aún sigue endeudado el Toro Zapata. Entonces ahí voy al siguiente punto. Todos decimos que ya se tiene que dar la renovación de la Selección Colombia, pero Falcao es el killer. Y todavía no aparece quien sea el gran killer. Hasta el momento de Falcao. Falcao, con los años que tenga, renovación es el que quiera, pero sigue siendo killer y líder. Y esto sí que lo necesita la Selección Colombia. Un líder. Y a mí también me van a perdonar, sé que hay un disgusto general, y sé que no pone de su parte, pero James también. El juego de James, la posibilidad de cambiar el partido, la posibilidad de algo diferente, la brinda James. No sé si hay otro jugador en el Combinado Nacional que te pueda brindar esa gran posibilidad. El problema es que James hay que dar cuenta de eso. James desde hace mucho rato está ido. Por momentos nos alegra su fútbol en el Everton, uno en el mes, pero después se va. James está muy joven, tiene que aterrizar. Llegó el momento de que aterrice. Si no va a aterrizar, pues seguramente ya tiene tanto dinero James que el aterrizar no le interese mucho. Pero no merece un jugador de semejante calidad terminar poco a poco decayendo. Merece terminar arriba. Y la Selección Colombia no tiene por qué esperarlo porque sacó puntos importantes sin la presencia de James. Pero el liderazgo de James, algunos dicen que no lo tiene para mí, sí lo tiene. Y el liderazgo de Falcao, indudablemente no hay quien lo tenga marcadamente la Selección Colombia si no es cuadrado. Escucho las opiniones de ustedes. En realidad al final vea lo que pasa en estos videos. Chao.